El Museo Nacional y Salón de la Fama de la Vaquera se enorgullece de presentar su nueva exposición que se inaugurará el 22 de marzo de 2024. Soldaderas a Amazonas, Escaramuzas Charras, estas dedicadas y atrevidas vaqueras se han hecho un hueco dentro del deporte nacional mexicano y han fomentado su crecimiento y popularidad en Estados Unidos. Esta exposición de múltiples galerías explora los orígenes del deporte, las tradiciones que cada charra encarna actualmente y presenta retratos originales de Constance Yegui. El museo se encuentra justo enfrente del Dickey's Arena y puede encontrarnos en línea en calgirl.net. Marque su calendario, Soldaderas a Amazonas, Escaramuzas Charras, que se inaugurará en marzo de 2024.